Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, vamos a hablar de un nuevo código de avería para este vídeo. ¿Y de qué caldera vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de nuestra caldera Novanox Platinum de base roca. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del código 10. Cuando nos sale este código está relacionado con la sonda externa que tenemos puesta, la sonda del exterior. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, pues que esté averiada, vamos a comprobarlo, o el mismo cableado. Conexiones, la conexión a la placa electrónica, la conexión a la misma sonda. Vamos a mirar que todo esté correcto y siendo el caso, pues si hay que reemplazarla, pues así lo haremos. ¿Vale amigos? Código 10 de nuestra caldera Novanox, clase 5 bajo NOx, Novanox Platinum, base roca. ¡Chao!